muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA en el vídeo de hoy os voy a explicar el orden a la hora de montar un acuario que se pone primero la roca o la grava pues bien muchos cometéis el error y hemos cometido el error yo también me incluyo en mis principios de primero poner sustrato y después poner la piedra la roca la decoración de esta forma podemos conseguir un desastre si todo lo que nos pudiera pasar negativamente nos pasará como en mi caso en mi caso pues como sabéis hemos adoptado un pleco tomu que está ahora mismo ahí fijaros Batman y Batman pues como veis me pone el decorador como él quiere con tantísimos kilos de roca que creo calcular que era unos cuarenta y tantos kilos de roca que yo tengo en este 240 litros imaginaros que yo la arena de sílice la hubiera puesto antes que la roca fijaros mi roca apoya directamente a ver si enfoca ahí mi roca está directamente puesta sobre el cristal bueno algo que tampoco aconsejo mucho porque debiéramos de poner una pequeña base de goma o algo debajo para que no esté directamente en el cristal haciendo presión pero bueno tampoco creo que que suframos rotura del cristal pero fijaros que mi roca ha quedado totalmente fuera de de sea ahora mismo ahí se ve el cristal no tengo grava porque el pleco tomu que está ahí por escondido la ha quitado veis el que está directamente si yo no hubiera hecho esto al mover la arena y la roca estar en la arena la roca hubiera perdido el control y hubiera chocado contra alguno de los cristales que tenemos provocando la rotura completa de nuestro acuario porque una piedra de esta que viene a pesar 5 7 8 10 kilos si esa piedra se nos hubiera venido hacia el frente hubiera roto el cristal y nos hubiéramos quedado sin acuario y sin peces por eso es muy 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 importante que hagáis esto compañeros que pongáis la roca la piedra la decoración antes que la grava y luego ya ponéis la grava porque si os toca un personaje como Batman nuestro plebostomo o cualquier de estos círculos que también le gusta le gusta escarbar vale se queda ahí sin sin la decoración que habéis puesto en un principio y lo más importante se quedáis sin acuario bueno pues un breve vídeo porque muchos me habéis preguntado que cómo se monta un acuario si ponemos antes el sustrato o la decoración la roca etcétera pues primero la roca y después la grava la arena lo que vayáis a poner de sustrato abajo vale hay rocas que está completamente atratada porque hay una pequeña roca y esa es que ni se ve igual que pasa por aquí bueno espero haberos ayudado y hasta el siguiente vídeo chao